¿No te gusta que haya regresado a la productora? No ¿Por qué? Por lo mismo que dijiste hace un rato Vamos a estar mucho tiempo juntos ¿Y eso te molesta? Sí Bueno, sí, sí, un poco Pero es que entiende, es cuestión de que me acostumbre Ya me puedo ir acostumbrando Ah, o sea que ahora el señor se tiene que acostumbrar a mí Yo no dije eso Me invento cosas Andreita Nada de Andreita Andrea me llamo, sin diminutivos Oye, no tenemos por qué estar peleando acá en el pasillo, ¿verdad? Yo podría estar contigo todo el día si quisiera Pero ya veo que tú no Sí, pero me asfixias ¿Yo? ¿Te asfixio? Andrea No, 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 ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? A decirle a Raúl que no quiero seguir interviniendo en tu desenvolvimiento laboral Por favor, dilo en castellano, que no entiendo ¡Que renuncio! No, 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 por favor Ya está decidido Andrea Andrea Andrea, Andrea No hice nada Ellos están peleando Con esa dientona fuera de la productora ¿Esta es mi oportunidad? Bueno Estas son un montón de chicas con las que nunca más voy a volver a cruzar un correo electrónico Así que... A borrarlas Andrea, por favor Andrea, por favor No, 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 no Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Podemos pasar? O interrumpimos No, por favor, pasen Siéntense ¿En qué los puedo servir? Disculpa la interrupción, Raúl Pero sí, ya nos íbamos No, no, no Andrea, no lo hagas, por favor No, la única que se va Soy yo Renuncio ¿Renuncias? Irrevocablemente ¿Y el motivo de la renuncia es? ¿Por qué me miras tan feo? ¿Tú eres el motivo de la renuncia? No ¿Qué hiciste? Ah, qué hermoso, ¿no? La señorita levanta falsos testimonios en contra mía Y yo soy el malo de la película Esto no le va a gustar a mi madre, ¿eh? ¿Qué hiciste? Ahorita mismo llamo a mi madre para contarle No acepto ese tipo de chantajes ¿Qué le hiciste, Andrea? Ah, nada Yo solamente le dije que me asfixiaba ¿Ah? Vamos a estar día, mañana, tarde, noche, madrugada, acá trabajando Eso no es bueno para una relación, perrabol Y para el bien de nuestra relación Yo me voy Renuncio Me pones en un aprieto La verdad que preferiría la renuncia de Joel ¿Qué? Sí Tu renuncia la aceptaría en menos de un segundo Pero a ti no te puedo dejar ir Pero lo que ustedes tienen que entender, chicos Es que en el trabajo no son enamorados ¿Está claro? Bueno, si no tienen nada más que decirme ¿De verdad aceptarías mi renuncia? En menos de un segundo Lo aceptaría en menos tiempo La verdad que todo lo que he vivido con Charo Me ha dado cierta experiencia en estas cosas del corazón Bueno, ahora sí Adiós, chicas Sé todo lo que tengo Joel ya no soporta a Andrea Y con la viento en la fuera de la productora ¡Sas! Mi relación con Joel se va a hacer más fuerte Ni nada ni nadie nos va a poder separar Andrea Discúlpame por decirte que me asfixias Y tú discúlpame a mí por estar pegada a ti como el Lapa todo el día ¿Entonces? Oye, oye, ¿qué haces? Estamos en el trabajo Ah, pero nadie nos ve ¿No? No Empieza Empieza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!